El Consulado de México en Filadelfia, Univisión 65 y el Centro Cultural Mexicano te invitan al tradicional Festival del Día de la Independencia de México, parte de la Serie Multicultural de Pico, domingo 18 de septiembre de 2 a 8 en Penslanding. Los artistas invitados son Lamento Show de Durango, Los Creadores, Grupo Cariño entre otros, así como bailes folclóricos y mariachis. Disfruta de la ceremonia del Grito de Independencia encabezado por la Consul de México, Vendedores de Comida y Artesanías. ¡Gracias!